La gente está de Nud Project, que te está facturando 8 kilos, los dos niños están haciendo cosas guapísimas, me encanta cómo lo hacen, yo me veo su podcast, los veo y digo, tío, y a mí me meten el veneno dentro, a mí me lo meten, y eso está bien, y eso está guay, porque tenemos que recargar nuestra motivación y nuestras ganas. Pero hay que ser lo suficientemente adulto, maduro, consciente, para decir, vale, perfecto, gracias por meterme el veneno, ¿qué puedo hacer de esto? Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero de verdad? O sea, ¿mi vida cuál es? Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y estamos otra semana más en el podcast de Growth, y esta semana, pues básicamente, me he montado esto con dos personas a las que admiro, escucho mucho y me inspiro de ellos, y me apetecía hablar con ellos, o sea, podría decir cualquier otra cosa, pero básicamente es que me apetecía hablar con ellos dos, de temas que yo creo que resuenan mucho con muchos emprendedores, y particularmente a mí me resuenan mucho últimamente, y como son dos personas que hablan mucho de estos temas, de emprender, de vivir, de dónde están los límites, y que nos hacen reflexionar, pues bueno, pues vamos a tener una charlita. Una charlita. Ellos son, por un lado, Pepe Martín, mi youtuber de referencia, también resulta que es fundador de Minimalism, pero para mí es el que veo en el YouTube todos los días. Con marca de referencia, Corti, no me jodas, también. También, también, de todo. Llevo gallumbos Minimalism siempre, o sea, eso, muy cerquita de mi interior siempre van. Así que, Pepe, tío, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Un placer estar aquí. Soy muy fan de los dos. Nos conocemos bastante bien, más o menos, todas las que estamos en la sala. Así que, va a salir algo divertido, seguro. Sería imposible que no. Eso seguro. Tenemos también, pues bueno, a Ricardo Llamas, que yo le llamo mi vividor de referencia en este caso, porque, bueno, Ricardo curra como un cabrón, pero en su Instagram también comparte la parte bonita de la vida, y a mí me gusta mucho cuando pone stories, reflexiones, pues eso, ¿no? Al final hay que currar, pero también hay que vivir. Y, hostias, yo eso decía antes de empezar a grabar, que hemos estado charlando un rato, tío, a mí hay veces que me viene de puta madre leer esas cosas, ¿no? Porque estás en la rueda del hacer-hacer y no te das cuenta, pero no estás haciendo nada, pero sí que estás perdiéndote la vida, porque lo que tienes que hacer es salir. Así que, nada, Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, tío, muy bien. Yo, es que tú lo has dicho estupendamente, tío. Hace mucho tiempo leí una frase que no es mía, pero que dice como mía, que es que hay que ser tan bueno viviendo la vida como lo eres trabajando, y esto se nos olvida, porque hay mucha gente que es muy buena trabajando, y luego son un desastre viviendo la vida. Y lo que te va a quedar al final es vivir la vida. Obviamente, tienes que trabajar y ser eficientes para poder tener una buena vida y al final, pues, sentirte orgulloso de lo que haces y de quién eres, pero la vida, bajo mi punto de vista, va primero. Y, oye, estoy súper ilusionado de estar por segunda vez en mi podcast favorito. Es verdad, tío. Así que muchas gracias por invitarme, Corti, y además con mi amigo Pepe, tío, que hablar con él siempre es una... Para mí, es una maravilla. El placer es mío, chicos. Corti, no sé por qué has hecho esto, pero, a ver, yo creo que es más para hablar entre nosotros. Lo podríamos haber hecho comiendo o cenando, ¿eh? No habría ningún gusto. Justo. Como estamos cada uno en un sitio, yo creo que era más fácil hacerlo en podcast que quedar, pero la próxima hay que hacerlo comiendo. Por favor. Por favor. O hacerlo a las nueve con vino. En pandemia se hicieron cosas así, o sea, y la gente quedaba para hablar a las dos y media de la noche. Estamos en los vinos. Vale. Bueno, en pandemia a las nueve de la mañana también había gente con vinos. Es verdad. Que pasó de todo. Chicos, o sea, si alguien nos está viendo live, sentíos libres de comentar, preguntar, lo que queráis, no hay un guión. O sea, queremos hablar de emprender y vivir por romper un poco el hielo. Y se me ha ocurrido, porque hablando con Ricardo antes de empezar, pues me lo ha contado. Oye, ¿qué habéis hecho este verano? ¿Cómo os habéis organizado el verano? Ricardo, dale, por favor. Es que tu verano va a ser mucho mejor que el mío. Claro. Es que a mí estas preguntas, Corti, me joden mucho porque me dejan en muy mal lugar. Porque yo verano, tío, yo me lo paso de puta madre. O sea, yo verano voy a lo que da. O sea, si yo te cuento mi verano, yo este verano he estado en Portugal, en Ibiza, en Tarifa, o sea, es que no te lo puedo contar. O sea, he estado en todos sitios porque yo prácticamente desde el 15, 20 de junio que terminan mis niños en el cole, me largo y vuelvo el 1 de septiembre. Entonces, contar esto suena muy guay, pero la gente que nos escucha me odia un poco y dice, ¡qué asco de tío! Pero entonces yo el verano, pues tío, pues súper bien. He estado... Yo siempre me cojo el verano. O sea, no es que me lo coja de vacaciones porque los empresarios al final no entendemos eso de que es desconectar, pero sí es verdad que baja mi ritmo de trabajo brutal y además lo hago siempre fuera de oficinas y fuera de horarios y fuera de todo. Entonces siempre, nunca estoy en Málaga y siempre estoy por ahí. Y he estado, como te digo, he estado en Ibiza una semana, en Portugal 15 días, en Tarifa prácticamente un mes, o sea, he estado por todos lados. Mola, mola, pero eso está guay. Entonces te voy a preguntar sobre esto, Ricardo, porque a mí me pasa y me cuesta. O sea, yo tengo como bipolaridad, yo creo que lo tengo mucho. Por un lado, digo, lo que dice Ricardo es lo que tengo que intentar hacer en la medida de lo posible, pero cuando estoy disfrutando, tío, a veces tengo el maldito demonio en la cabeza que me dice, tío, deberías estar haciendo otra cosa. Yo entiendo que tú alguna vez has tenido que pasar por ahí, ¿no? ¿Cómo has ido capeando los demonios para poder ser capaz de estar a full en cada momento? A full currando cuando tienes que trabajar y a full disfrutando cuando tienes que disfrutar. Pues tío, al final, nosotros tenemos a una personita de un kilo 400 aquí en la cabeza, ¿no? Que se llama cerebro y esa personita, ese organismo vivo, lo que quiere es protegerte. Entonces es el que te da el input de decir, oye, te lo estás pasando muy bien, ten cuidado que tienes que trabajar que si te va a caer todo lo que has conseguido durante 20 años. Entonces lo primero que yo me digo es decirle a esta vocecita en mi cabeza, decirle, mira, chico, ya está, esto no es verdad lo que tú me estás diciendo. Y una vez que entiendes que esto va así, o sea, que conoces tu cerebro y que conoces por qué te saltan estas alertas, yo hago una cosa muy rudimentaria, muy sencilla y de muchísimo valor, que es todos los domingos por la tarde me apunto qué es lo que tengo que hacer realmente importante en la semana, importante, que no urgente y que no digamos que me requiera porque ha saltado un fuego, sino importante porque al final un negocio, porque se cae, ¿no? Al final todo el miedo que te da es, te voy a estar produciendo, no es para ganar más pasta, el miedo que te da a ti es para que no se te caiga lo que tienes, por lo cual es un miedo sobre que estás dejando de hacer algo importante que pueda hacer tambalear tu negocio. Entonces yo me apunto que son las cosas importantes que yo tendría que hacer esa semana como si estuviera en la oficina, las importantes y te das cuenta que importante al final son dos o tres. Y entonces las hago. Lo que pasa es que las hago durante la semana, me lo organizo y digo, mira, pues yo me levanto siempre temprano, en mi día a día, en mi vida, yo me levanto siempre temprano, pues me pongo y lo hago. Y entonces ya el miedo se te va. Y es verdad que a veces, pues, está, como digo, el organismo vivo te va mandando alerta, pero tú también tienes que aprender a decirle, oye, que sí, pero es que porque venga de mi cabeza no va a ser verdad. O sea, y eso es una realidad. Entonces yo lo administro así. Y luego también te digo, esto suena muy ideal, y la verdad es que lo es, en mi caso, pero requiere mucha eficiencia. Yo soy una persona asquerosamente egoísta con mi tiempo en todos los aspectos. Entonces yo, si estoy trabajando, yo estoy trabajando. Y a lo mejor en dos horas, pues puedo hacer, no te diría el trabajo que otra persona hace en ocho, pero yo soy muy bueno en quitar mierdas. O sea, yo cojo una hamburguesa, digamos, por poner un ejemplo fácil, y yo sé de la hamburguesa, o identifico medio fácilmente de la hamburguesa, que la carne es lo que realmente me va a dar valor. Y que a lo mejor la lechuga no, y que el tomate un poco. Pues entonces yo hago ese tomate un poco y la hamburguesa. Pero el resto lo ignoro. Entonces eso hace que yo sea súper eficiente, que saque muchísimo trabajo en poco tiempo, pero que no sea una persona atenta al detalle, perfeccionista y especialista. Pero bueno, entendiendo que yo no soy así, me monto negocios que eso no sea el core. Claro, claro. O que tengas gente que te complemente en esos detalles. Por supuesto. Muy guay. Oye, Pepe, ¿y tú cómo te has montado el verano? Yo sé que has andado mucho, pero cuéntanos. Sí, a ver. Estuve una semana en Valencia, fui a ver a Rosalía, y nos quedamos en Valencia viviendo una casa en una montaña, intentando desconectar, pero bueno, desconectamos a media jornada, que no está mal, para ser finales de julio. Luego en agosto he hecho algo que es, que para mí la clave es volver a Segovia, que es a mis padres. Nada de yates ni cosas de estilo. Ir al pueblo de mi chica, que es un pueblo de 250 habitantes, que vas al típico bar y te ponen el proyector en unos andamios para ver el cine de verano, que me parece divertidísimo. Y luego ya nos hemos ido de vacaciones a hacer el Camino de Santiago, que ahí sí que es verdad que me fui sin portátil, ni casi ni móvil, o sea, consultar el móvil un ratillo al día, porque aunque a mí me flipa mi vida, o sea, creo que es bonito el hecho de darte una semana para parar, para ver qué pasa. O sea, creemos que se cae todo, que todo depende de nosotros. Al final si paras, pues habrá cosas que se caigan o no se caigan, y habrá veces que necesite estar pendiente del teléfono. Pero a mí, yo lo hago sobre todo para probar qué pasa. No por el hecho de necesitar parar, que yo ahí ya, como decía Ricardo, más o menos te consigues, te entiendes y te administras como quieres. Yo sé cuándo voy al límite, yo sé cuándo he currado 12 horas o me he metido 60 horas de curro una semana. Sé que el sábado y el domingo, aunque no quiera, tengo que parar. Entonces, me administro para parar y disfrutar, subirme al monte, ir a comer con la familia, tomar unas cervezas con los amigos. Y esa parte es entender a ver qué está pasando, y si pasa lo que tiene que pasar, pues tomar decisiones para que no ocurra más allá. Pero, pues, tampoco he hecho nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque me voy en un mes a Canadá. Entonces, ahí sí que intentaré desconectar un poco, porque la idea es estar en la montaña, pues, 12 días posiblemente. Y lo voy compaginando. Creo que el hecho, y yo lo puedo hacer, ¿no? Ricardo, lo mejor que te pegues, y tú también, Corti, que te pegues, a lo mejor se condiciona un poquito más la parte de verano. Para mí el verano es un buen momento para seguir haciendo cosas, mientras todo el mundo baja un poquito el pistón, y luego cogerme vacaciones o una semana cuando me apetezca. Que también es cómo me ha orientado un poco mi vida. Es decir, oye, puedo decidir cuándo trabajar más, cuándo trabajar menos, ser consciente de cuándo hay que hacerlo más y cuándo hay menos. Yo no me puedo coger vacaciones en noviembre y diciembre, porque es pico de consumo para cualquier e-commerce. ¿Qué hago? Pues, oye, en octubre, que sé que me quedan 3 meses, he hecho todos los pedidos a fábricas y tal, puedo estar 10 días con el pistón un poquito más bajado. Entonces, ya entendiéndolo, pues, a partir de ahí voy segmentándolo todo. Pero tampoco he hecho nada de otro mundo. Mi vida es muy normal, Corti. Bueno, pero hacer lo que quieres. O sea, yo creo que a veces es incluso el hacer algo del otro mundo. Es una necesidad impuesta que muchas veces nos perturba. O sea, a veces hay gente que se plantea el verano y dice, no, es que no voy a hacer nada, vaya horror. Pues, hostia, si estás haciendo... Yo reconozco que a mí a veces estarme tocando la barriga aquí en mi casa, parece maravilloso. O sea, que estás y que tampoco necesitas hacer grandes cosas, ¿no? Es lo que te apetezca. A veces te apetecerá o querrás pegarte el viaje de tu vida. A mí me pasa desde que tengo niños. O sea, yo sí me dejan una horita en silencio, relajadito. Para ti. Este podcast lo has hecho para eso, ¿no? Para estar en silencio, tranquilito. Esto es una excusa. Claro, es gloria bendita. A mí este ratito con vosotros de, oye, pues estar hablando de temas que no... Ya está, así que no necesito más. Luego veo el Instagram de Ricardo y digo, ojo, a ver, sí, tengo... Me apetece, me apetece irme a Tarifa. No todo el mundo puede ser Ricardo. Hay que verlo. Yo es que me quité Instagram y ahora voy volviendo a seguir. Me quité Instagram por no verlo. No, pues no, Ricardo no. Me lo quité porque me jodía mucho el tema de lo que se está convirtiendo con los reels y tal y ahora voy, cuando eche de menos a alguien o voy a escribir a alguien tal, vuelvo a entrar ahí a Instagram. Recomiendo eso que lo haga todo el mundo también. Que ponga Instagram a cero o que se deje Instagram un mes y que se dé cuenta que su vida también es muy bonita. Sin compararse, ¿no? Que nadie se compara a Ricardo ni a Corti ni a mí. Que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Totalmente. De todas maneras, Corti, el tío... Yo no sé, como estamos en rollo de charleta, me meten tu trabajo un poquito. Y el... Yo no sé que vosotros os ha... ¿Qué opináis vosotros? Pero la mayoría de la gente, ¿no? Yo soy una persona que siempre en mi vida ha tenido claro de que mi objetivo no era trabajar muchísimo. El... Sí, conseguir todo lo que yo quisiera, entre comillas, o lo que estuviera dentro de mi paradigma, pero no a costa de sacrificar mi vida para ello, ¿no? Yo, de hecho, me hice empresario para vivir mejor. No me hice empresario para ser un esclavo de mí mismo, ¿no? El... Pero creo que nos han vendido un rollo en general al... Yo creo que viene de Estados Unidos, como casi todo, el de que hay que trabajar muchísimo, que hay que trabajar muchísimo. Y aquí que somos, sobre todo, Pepe y yo, y Corti yo creo que está empezando, no sé cómo irá, amantes de la carrera y del atletismo, de salir a correr, del running, yo creo que cualquier persona que ha corrido en su vida sabe que el límite nunca está en la resistencia. O sea, correr una maratón, si entrenas un poquito, si entrenas te lo tomas tranquilo, tal, oye, pues correr los 42 kilómetros los corres, necesita un poco de entrenamiento. Trabajar 16 horas al día no es difícil. Bajo mi punto de vista no tiene valor. O sea, tiene todo el valor del planeta trabajar y es súper digno. Pero trabajar 16 horas al día es sentarte y ponerte a trabajar. O sea, yo creo que lo hacemos cualquiera. Y correr una maratón, pues oye, no es que lo haga cualquiera, pero oye, si entrenas un poco, el límite no está en la resistencia. El límite está en la velocidad. Correr 42 kilómetros no es extremadamente difícil. Correr 42 kilómetros en 3 horas es muy difícil. Entonces, trabajar 16 horas al día, bajo mi punto de vista, no tiene mérito. Lo que tiene mérito es trabajar 4 y conseguir los resultados del que trabaja 16. Entonces, ¿por qué admiramos, o admiramos entre comillas, no? ¿Por qué compramos el discurso de no, hay que trabajar muchísimo, hay que darlo todo? Por supuesto. Pero si tú en 16 estás consiguiendo menos que esta persona en 3, perdona, el reto está en ganar en pasta, en conseguir resultados en lo que tú quieras. Lo que consigue el de 16 trabajando 3. Ese es el verdadero reto. Y entonces, eso es al final 3, 6, 2 o media. O sea, no entro en horario, sino a lo que me refiero es, oye, no admiremos o no idolatremos el... No, hacer las cosas bien es trabajar 16 horas al día. Si no, vamos a decir, oye, vamos a ser eficientes, tío. Vamos a ser eficientes. Vamos a primar eficacia a cantidad. Porque, como te digo, el límite no está en la resistencia, el límite está en la velocidad. Sentarme 16 horas al día aquí y yo a trabajar, vamos, me la siento con mi cafelito, mi aire, tranquilo. Vamos, tiene mérito. Sí, pero... Es el punto de juzgarse que decíamos antes, ¿no? Del hecho de estar 16 horas, ¿por qué? Te estás jugando, estás compitiendo con alguien que no eres tú. O sea, todo vale... O sea, al final todo viene del ego y de la comparativa con otro tipo de personas, otras empresas. Y yo creo que ese es el error que todos cometemos, que yo he cometido, ¿eh? Que nadie crea que aquí hablamos desde una nube, un estatus ya... O sea, no, o sea, nos damos hostias todos los que veis aquí y espero que no la sigamos dando, porque si no sería que estamos haciendo algo mal. La cuestión es que cuando tú ves que alguien se casca a 12 horas, lo publica, típica foto de las 5 de la mañana, aquí estoy levantando a las 5, el club de las 5. Pues mira, yo hice el club de las 5 tres días y salí a correr un día a las 9 de la noche y casi reviento, por ahí. Estoy durmiendo cuatro horas. Entonces, aquí no vale ya el hecho de, oye, hay días que hay que trabajar 12. Sí, aquí hoy tienes que trabajar 3. Nadie es quien para compararte ni para decirte qué es lo que está bien o está mal, ¿no? Si, oye, si Ricardo un viernes quiere trabajar 2 horas y hoy se baja a tarifa porque hoy todavía hace bueno y en Navidad no va a poder bajar a tarifa porque no hace bueno, pues, oye, es cosa suya. Si tu Ortiz sale todos los días a darse un paseo, es perfecto. Si yo me quiero ir mañana a que hacerme 8 horas de monte, pues es decisión mía o estar con mi familia. Es que, al final, el tema de hacerlo global no tiene ningún sentido. Lo único que creo que se puede hacer es que la gente se cuestione si esas horas que hechas son efectivas. Porque yo al ritmo que la gente va en Twitter, creo que ya se está convirtiendo en un trabajo. Lo digo de verdad, Corti. O sea, tú lo has visto, es como, o sea, hay gente de fondos de inversión, de capital de riesgo, de no sé qué, que yo digo, esta gente tendrá el Twitter abierto todo el rato de una pestaña. En la vida estará dando notificaciones de rato. O sea, si tú entiendes que eso es un trabajo, ok. Pero yo, por ejemplo, lo que hago es, tengo un blogger que me bloquea YouTube, ahí me flipa YouTube, me bloquea Twitter, me bloquea LinkedIn y me bloquea WhatsApp, por ejemplo, todo web, ¿no? Entonces, si tengo que hacer ese presupuesto, presentar impuestos, hacer números, responder mail, no me deja abrir esas pestañas. Desaparece una señora con cara de mala hostia y te dice, ups, ¿dónde estás intentando entrar? Y es como, bueno, vale, venga, pues sigo currando. Entonces, aquí al final no es trabajar más o menos, es ser más eficiente que es lo que estaban comentando en el chat también, ¿no? Que parece que lo de calentar las sillas se ha impuesto también siendo autónomos y no es nada más ridículo, como ha dicho Ricardo. Es, oye, yo he montado esto para vivir bien, que soy buena haciéndolo en cuatro horas de puta madre. Eso sí, yo sé que Ricardo ha habido otra época donde se ha cascado sus 12 horas de curro y ahora tiene una capacidad de hacer eso. La gente que no se escuche que lleve un año o tres años en el negocio o haciendo autónomo posiblemente esté diciendo, yo tengo que echar 12 horas. Pues por ahí hemos pasado todos. O sea, que nadie se crea a no ser que tengas una serie de cartas que yo, por ejemplo, no tenía. Entonces, si tú tienes esas cartas cuando montas un negocio, es perfecto. A lo mejor puedes trabajar menos. Pero no tiene por qué decirlo. Pero al final, tío, o sea, ha dicho una cosa súper importante, ¿no? O sea, yo en mi día, yo el, digamos, yo tengo mi vida bastante estructurada, entre comillas. O sea, yo no soy un tío que improvisa mi vida. En vacaciones sí, pero, o sea, en vacaciones, en rollo verano y tal, pues improviso más. Pero yo soy una persona estructurada. Entonces, yo sé que los lunes no hago ningún plan con nadie. ¿Por qué? Porque los lunes es mi día de carga de trabajo porque si yo el lunes soy súper eficiente, me centro, yo tengo muchos proyectos diferentes, tengo, trabajo mucha gente diferente, tengo que llamarlos a todos, ver qué tal están, pon, pon, pon. Si yo me pongo una comida, veas que es lo que hace la gente. Yo trabajo muchísimo, pero el lunes tiene una comida a las dos y termina a las seis. Y tú dices, Dios, que yo no hago esas cosas. Es que tú me llamas a mí un lunes para tomarme un café y yo digo que no. Tú me llamas a un martes a mí para tomarme un café y yo digo que no. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien cuáles son mis periodos de trabajar y trabajo. O sea, ni siquiera, y no es que cada uno tiene que usar las estrategias y las tácticas que quiera, pero yo ni siquiera tengo bloqueadores de nada. O sea, yo sé que el lunes tengo que currar, tío, pues me pongo y curro. Y lo hago y saco, pon, pon. Y tengo una agenda con todo lo que tengo que hacer y voy tachando, pa, 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 pa. Y voy a toda puta hostia haciéndolo. Porque cuando antes acabe, mi semana va a ir infinitamente mejor. Entonces yo hoy, por ejemplo, viernes que tengo esto con vosotros, yo hoy no he hecho nada. No he hecho nada. Solo tener esto con vosotros. Y luego a la una tengo una reunión con un proyecto que tengo. Y luego a las dos me voy a comer y me largo y mañana tengo un masaje. O sea, hago lo que me da la gana. Y el domingo por la tarde, yo sé que después de comer, si me da la gana echarme mi siesta, me la he hecho, me tengo que agendar todo lo que tengo que hacer la semana que viene para cumplirlo. Punto y final. O sea, es al final. Oye, tienes que hacer esto para llegar a tal sitio. Hazlo, cojones, y organizate como quiera. O sea, si tú eres un crack trabajando de noche, yo a las 10 de la noche soy un cadáver. O sea, yo no puedo ponerme a trabajar por la noche. Pero a las 7 de la mañana estoy en pie y soy súper eficiente. Carpa, eres, coño. Pues entonces, si tú eres de mi forma, pues ponte el trabajo por la mañana. Si tú eres de la forma de ese tipo de personas que todos conocemos, que estudiaban súper bien por la noche. ¿Qué coño haces levantándote a las 7 de la mañana? No tiene sentido. Levántate a las 11. Si tú eres bueno por la tarde, ¿no? Eso es. Aprovechalo. Corti, ¿cómo lo haces tú? Porque a mí me parece una genialidad la vida de Corti. No, a ver, yo lo hago muy más, básicamente. Pero, oye, ahora te estás cuidando más. Sí, sí. Que te das tus paseos. Sí, bueno, he ido al gimnasio y todo ya. Y salgo a correr, voy con bici. Yo soy muy, yo creo que nos pasa mucho, soy muy obsesivo. Y entonces, durante mucho tiempo, o sea, yo reconozco que para mí el trabajo es fácil. O sea, en el sentido de, a mí es que me flipa trabajar. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo. O sea, a mí ponerme a currar 16 horas al día, todos los días de las semanas, incluidos sábados y domingos, para mí eso es muy fácil. Porque me gusta lo que hago, porque lo tengo controlado. Y, pues, un poco le decía a Pepe, estoy currando, pues, a un rato estoy saturado, pues, entro al Twitter o hago algo que me gusta más. A mí, me voy a hablar con vosotros, como ahora es de puta madre, y encima, pues, lo camuflo de curro. Porque esto es para el podcast, es, me refiero, hay mil cosas en mi día a día que es guay. Ahora, lo que sí que me he dado cuenta con el tiempo es, pues, que del tiempo que echaba, solo hay un 20% que tiene un gran impacto en el negocio o en mi vida. Y, cada vez más, lo que intento es encontrar, antes de ponérmelo a hacer, cuál es ese 20% que merece la pena, dedicarle más tiempo. Porque, al final, te das cuenta, tío, que a las cosas importantes le dedicas menos tiempo que a una chorrada. Porque, como tienes que hacer mil cosas, no, no. Y eso es algo que hago yo. Intento inculcarle al equipo de, tío, vamos a hacer menos cosas. Menos cosas, quitemos. Y siempre que podamos eliminemos cosas. ¿Para qué? Para que lo que veamos que es importante le dediquemos más tiempo. Y, para mí, dedicarle tiempo es también llegar a ellas con la cabeza fresca. Es claro, si estás 16 horas al día currando, cuando llegas a lo importante, ya te digo, ahora te va a hacer una puta mierda porque te va a servir cualquier cosa. Entonces, esa parte es importante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Pues, yo, si a mí me funciona levantarme pronto, por la mera historia, que tengo un niño que a las 7 y media de la mañana se despierta y hasta que lo dejo en la guardería, pues, soy esclavo suyo. O sea, tal cual. La parte literal porque me dice, papá, ven, papá, no sé qué, papá, no sé cuántos. Entonces, intento sacar un poco de curro antes. Un poco me ha dicho Ricardo, ¿no? Decir, oye, lo más importante me lo quito. A partir de ahí tengo el día que, si luego puedo avanzar algo más guay, pero lo crítico lo tengo hecho. Dejo al niño y hago deporte. Para mí el deporte es un sacrificio. Estoy muy en línea de lo que decía Pepe el otro día en sus vídeos de YouTube, ¿no? De que un poco de ese esfuerzo y tal. Para mí es un esfuerzo hacer deporte porque mi cabeza me pide comerme un donuts, no ir a correr. Yo soy un gordo vividor en ese sentido. Me gusta comer mierda. Y tanto, evito eso. Para mí el esfuerzo es eso. A mí también. A mí no, ¿eh? Yo ahí tengo una ventaja. Me encantan los donuts, me encanta la porquería, tío. Me encanta y me lo merezco. Y luego me sacrifico y entreno para poder comerme esa mierda, ¿verdad? Claro, no. Yo cada día voy a peor con eso, ¿eh? Yo estoy volviéndome... Vas a mejor, vas a mejor. Sí, lo que sé que tienes ganado mejor. El otro día vi una charla con Dani Saltarén, que está haciendo algo de un programa que no recuerdo cómo se llama, o algo así. Y me decía una chica, dice, claro, pero es que tú estás hablando de hacerte la comida, de salir a entrenar como si fuera algo normal. Y yo, bueno, a ver, es que a mí me flipa saber primero que como, me flipa entrenar. Entonces, no me genera un esfuerzo. Me está costando ponerme la perspectiva de alguien que sea un reto, ¿sabes? De decir, oye, tengo que ir a entrenar, ¿vale? A mi idea es que no me apetece, pero sé que en el día voy a hacer algo, ¿no? Por el hecho de comer mal, a mí me cuesta muchísimo comer mal. O sea, me agobia. Me puedo comer una pizza, ¿eh? No pasa nada, pero busco la pizza nada, porque este hecho con ingredientes más o menos naturales o menos procesados. Pero, claro, cuando me dicen, no, no, es que yo todo el día me viendo una pamela de chocolate con azúcar, un bollo y yo, hostia, es que a mí me crea rechaza. Entonces, no sé si es una ventaja o que me estoy volviendo loco. Pero bueno, no me da mal. Entonces, duermo mejor, entreno mejor. Yo en ese sentido estoy bastante curtido y me funciona bien. Por si a alguien le puede funcionar, más que nada. Eso que te llevas, ¿eh? O sea, yo puedo comer muy bien y muy mal a la vez. A mí me encanta cocinar y cocinar guay, pues bien currado y tal, pero luego una palmera de chocolate. Entonces, contra lo que tengo que luchar. Pero bueno, desde que hago un poco de deporte por la mañana, para mí aplaco un poco los demonios de la cabeza. Este meme del hierro a calle a las voces del interior. Es verdad. Sufrir un poquito, yo creo que haciendo deporte, a mí me ubica la cabeza un poco y me permite luego tirar el día. Pero yo lo que aprendí, por ejemplo, no sé cómo lo de vosotros, es a mí el concepto de equilibrio durante un tiempo me ha generado buscar algo que no encontraba. He intentado como la fórmula perfecta de cómo tengo que hacer para que esté proporcionado. Y ya desde hace un tiempo lo que intento es fluir. Que es decir, hay cosas, por ejemplo, a mí hacer deporte por la mañana me cuesta, pero lo puedo hacer. Tú me pides que salga de correr a las 6 de la tarde, como a mí me cuesta hacer, pero ya estoy más cansado, no soy capaz. Entonces digo, oye, yo tengo que conseguir fluir. Hay un poco lo que decía Ricardo antes, ¿no? Pues soy un tío de mañana, pues me levanto por la mañana, curro un poco, hago deporte. Luego por la tarde, última hora, pues tengo que hacer actividades que no me requieran tanta movida mental porque no voy a ser capaz. Entonces vas fluyendo y te vas dando cuenta en los momentos en los que te tiene sentido para ti, en función de tu agenda, de tus energías y demás, hacer cada cosa. Entonces, yo qué sé, pues si un día a las 5 de la tarde me voy con mi peque porque mi peque está y yo no estoy para hacer otra cosa, pues intento no sentirme mal por no estar currando, intento sentirme bien por estar disfrutando con mi peque. Y si luego a las 7 de la tarde me pongo a hacer algo, pues bienvenido sea. Pero intento fluir. Ahora bien, tienes el maldito demonio en la cabeza que está, no sé, yo lo tengo que callar mucho y está continuamente diciendo que lo que estás haciendo está mal. Si estás currando mal, si estás... Y para mí esa es la partida que hay que intentar ganar, ¿no? El domar a esa vocecita en la cabeza, que hagas lo que hagas, te va a decir que lo estás haciendo mal, tirar para abajo y decir, tío, cállate. O sea, estés donde estés, está taful. Pero es que que venga de tu cabeza no significa que sea verdad. Es que eso es lo primero que hay que entenderlo. Es que eso es lo primero. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo voy... Y yo no es que sea, yo me considero un muy buen padre, pero yo no es que sea un referente de padre que la gente tenga que idolatrar. Sino yo voy siempre a todas las actividades de mis niños. A todas, yo voy a verlo. Ya pasen una banderita o ya hagan lo que sea. Da igual, yo voy. Y cuando yo voy, te das cuenta de que el porcentaje de padres es un 10% y de madres es un 90%, ¿vale? Yo no vengo aquí a juzgar a nadie y cada uno haga lo que le dé la gana, ¿vale? Y hablo desde el punto de vista del empresario y no del trabajador, que es diferente, ¿vale? Si tú eres empresario, tienes tu propia empresa, te apetece ir a ver a tu hijo, porque vamos a poner que te apetezca, o sea, porque si no te apetece, oye, pues ya no estamos hablando de nada, no te apetece, no te apetece, pero te apetece ir a tu hijo. Y no vas una hora, cinco días al año, a verlo porque tiene mucho trabajo, mira, perdona, tú te estás equivocando con tu vida, bajo mi punto de vista. O sea, es que, tío, ¿en qué momento te ha hecho empresario? ¿Para qué? Si es peor, si un trabajador va y le dice, oye, mira, que ve a mi hijo que enseña un dibujo y le deja ir seguro, ¿en qué momento tú no vas, tío? Otra cosa es que no te apetezca que te parezca que es un rollo o que tu vida no va por ahí perfecto. Yo no me meto, cada uno con su vida, pero, tío, si a ti te apetece y no vas porque tienes mucho trabajo, no me jodas, tío, te has montado muy mal la vida, bajo mi punto de vista, ¿vale? Sí, yo lo veo igual, ¿eh? O sea, al final yo me planteo, lo dibujo como tres pelotas, en plan vida personal, profesional y deportiva. Ese es mi equilibrio. Lo que pasa es que en función del momento, pues hay tres cuerdas, ¿no? Si tú empiezas a tirar, imaginaos, tienes un evento personal o tienes tu familia, entre comillas, ¿no? Hay algo que dependa de ti. Imaginaos un padre o una madre que necesite tu tiempo, eso tira más de vida personal, ¿no? Si estás preparándote una prueba, como la que Ricardo y yo hemos hecho alguna vez, que son 50 horas de entrenamiento, o sea, algo loco, pues la vida deportiva tira. Si es laboral, depende del mes, por ejemplo, el minimalismo, final de año, es una locura entre fábricas, pedidos, etcétera. Lo que hay que saber es que en un momento del año o de tu vida, porque hay cosas que puedes controlar o que no puedes controlar, una pelota va a tirar más que la otra. Entonces, lo único que tienes que hacer es ver, imaginarte en tu cabeza cómo se dimensionan, ¿vale? Eso es lo que hago yo, es como, ¿o esta tira más? Vale, pues las otras dos, lo que no puedo hacer es tirar de la otra también, ¿sabes? En plan, oye, tengo un problema personal, un problema familiar y además quiero correr una guerra de 100 kilómetros y además quiero facturar 5 millones con la empresa, ¿no? Eso entra en conflicto. Claro, que explotas. Entonces, yo, por ejemplo, ahora que tenemos bastante curro en minimalism, que a nivel personal estoy en un momento muy bonito y prefiero dedicar tiempo a otro tipo de cosas, pues en vez de prepararme una guerra de 100 kilómetros, mi máximo me lo pongo en 40, que para alguien que lo escuche, pues, mira, bueno, 40 kilómetros, bueno, vaya, llevo 6 años corriendo, o sea, distanciando, es algo que me exija demasiado o me pongo a hacer yoga, ¿no? Que me exige menos y además me da otro tipo de equilibrio. Entonces, si a alguien le vale, yo me lo planteo como 3 pelotas ahí en la libreta y digo, vale, ¿en qué momento profesional estoy? Porque a lo mejor estoy en un momento profesional valle y me puedo permitir entrenar más y cuidarme un poquito más. O a lo mejor al revés, este momento que a nivel profesional me demanda la hostia, pues lo que tengo que hacer es, a lo mejor entrenar menos y entrenar solo para tener salud. Y ahí, con eso yo, me voy más o menos solventando la vocecilla que decía antes, Corti. Pero yo creo, Corti, y algo se me acaba de venir a la cabeza, es que la mayoría de gente que hace, digamos, cosas que entre comillas no quiere o que trabaja en exceso o lo que sea, muchas veces es por comparación con el exterior. O sea, es por decir, es que Joaquín, que está sentado tres mesas más al lado mío, se va el último y yo me tengo que quedar el último. A ver, yo bajo mi punto de vista y no entro en trabajadores, yo siempre hablo de empresarios y de emprendedores, que es lo que conozco. En un trabajo, al final, pues, yo qué sé, será una jungla diferente, ¿vale? Pero dentro del mundo del emprendimiento, el mundo del autónomo, de los empresarios, ¿no? Tío, tú te tienes que comparar contigo mismo y tienes que decir, y yo lo hago mucho conmigo, y decir, oye, tío, Ricardo, ¿tú qué quieres? O sea, no, ¿qué te está diciendo esta película? ¿Qué te está diciendo este podcast? ¿O qué te está diciendo Pepe o Corti? No. ¿Qué quieres tú? ¿Tú quieres trabajar 16 horas al día y llegar a tu casa destrozado todos los días y levantarte por la mañana sin ganas, tal? ¿O tú quieres hacer esto? Ah, mira, yo quiero hacer esto. Vale. ¿Cómo tengo que conseguir? O sea, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto? Mira, pues, esto, esto, esto y esto. No va a ser de, como dice Pepe, muy bien, de 0 a 100 mañana. Pero, tío, propóntelo a un periodo de tiempo. Oye, mira, pues, de 16 horas voy a empezar a hacer 14. Luego 12. Luego 10. Luego 8. Y a ver por dónde me quedo. Hostia, si hacías 16 horas y hace 8, tío, trabajas la mitad. O sea, tu vida ha cambiado radical. Lo que te quiero decir es que muchas veces la gente que trabaja muchísimo, uno, yo no me creo que trabaje muchísimo. Lo que me creo es que pasa muchísimo tiempo delante del ordenador o en su despacho. Yo creo que lo que está haciendo y yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento es huir de algo de su vida. A lo mejor no quiere ir a casa, a lo mejor es la única faceta en la que se siente exitoso. Porque, claro. Su reconocimiento viene por el trabajo. Claro. Entonces, se ha creado una identidad en base al trabajo. Y si yo no trabajo 16 horas, yo no soy alguien que merece, no sé qué. No sé, tío. Yo creo que yo soy una persona abundante y yo me creo que soy una persona bastante abundante y soy muy abundante en muchas facetas de mi vida. Me gustan las facetas familiares, me gustan las facetas deportivas, me gustan las facetas sociales, me encanta mi trabajo. Yo amo mi trabajo. O sea, yo podría a lo mejor decir, tío, pues no voy a trabajar X años. Imagínate, pero es que no entra en mi cabeza porque yo quiero trabajar como trabajo. Yo soy feliz, así. O sea, yo me hago un café por la mañana para que la gente entienda. Yo me hago un café por la mañana y yo abro mi portátil y voy contestando el correo mientras me tomo mi café, paso de la cocina al salón. A mí eso me gusta. O sea, me explico, no me tengo que sentar a trabajar obligatoriamente para hacer algo. O sea, forma parte de mi vida, de quien soy yo. Pero aquí la putada es alguien que nos está escuchando en su trabajo hoy con su jefe, su gerente, al lado. Es que eso cambia. Como bien ha dicho Ricardo, esto aplica para ser autónomos o para ser empresarios y empresarias. Al final, también la decisión de ser autónomo es eliminar lo que te puede dar una corporis. Por ejemplo, yo trabajaba en corporis 4 años y, o sea, que no es todo color de rosas y que es un proceso, ¿no? Yo cuando empecé siendo freelance después de 4 años en una multinacional no tenía ni idea de lo que pasaba a mi alrededor. Era como, ah, vale, que es que antes trabajaba en teléfono y venía todo y venía una nómina todos los meses y ahora me tengo que pegar todos los días por conseguir clientes. ¿Qué pasa? Que ese pegar por esos clientes al final consigues, oye, hacer tu ritmo de vida y por las mañanas a lo mejor entrenas, luego trabajas más o módulas tu horario. Pero habrá gente que nos está escuchando y diga, vaya, tres flipados. Pues, bueno, yo lo único que puedo decir es que lo prueben. Quiero decir, si hay alguien que nos está escuchando en el corporate y le llama la atención ser autónomo y se lo pueda permitir por cargas personales o cargas profesionales, que esto lo digo siempre, no necesitan montar un proyecto. A lo mejor no tienes que montar un proyecto y te tienes que hacer un podcast o un canal de YouTube o ponerte a pintar cómics, lo que te apetezca, pero hazlo a lo mejor ligado a tu trabajo. Y si eso funciona, que lo había dicho Ricardo, vete probando y, oye, a lo mejor consigues que baje la jornada de tu trabajo a media jornada. Y de esa media jornada empieces a rentabilizar tu habilidad o tu creatividad y ya te va a esa jornada completa y, mira, seas autónomo y la siguiente vez te invite Corti a que hables en su podcast de cómo has conseguido un negocio partiendo de un site project. O sea, que la gente está muy bien que se queje, pero que se pongan a hacer cosas. Entonces, si a alguno de las personas que nos esté escuchando les resuena esto que estamos hablando, que vea que hay un camino, que hemos pasado todos por ahí también. Pero Corti y Pepe, ¿a cuántos empresarios, emprendedores, conocéis, no entro en trabajadores, conocéis que cuando le decís oye, tío, vamos a hacer esto. Diga, no, no, tío, no puedo, tengo 10 millones de cosas. O sea, lo que te quiero decir es que dentro del mundo del autónomo, dentro del mundo del emprendimiento, sobre todo en nuestro sector, ¿vale? Porque luego, digamos, el electricista, el pontanero, que digamos, tiene un trabajo más presencial, es un poco diferente, pero dentro de ese sector, ¿cuánta gente conocéis, ¿no? Que te dice, no, no, es que yo mínimo tengo que echar 14 horas al día porque si no, esto no va y tal. Es que yo no lo creo, sinceramente. Es que yo de verdad me encantaría estar esas 14 horas con esa persona y no te digo para que esa persona haga lo que yo, porque yo soy maravilloso. No, no, a lo mejor me voy con él y me pego un punto en la boca porque no tengo ni idea. Pero lo que te quiero decir es que yo creo una persona que echa 12, 13, 14 horas al día durante 5 días a la semana y no le da tiempo, esas 14 horas no la está echando bien. Yo estoy convencido y nunca me he encontrado con nadie que no sea así. Yo creo que de sus 14 horas tiene una reunión con un cliente y pierde 2 horas y media con el cliente. Amigo, no, no es que tengo una comida y va y tiene que ir a la otra parte de la ciudad para no seguir. Claro, es que tú realmente currando a esta otra hora. Currando. El resto es todos los, digamos, stakeholders del trabajo. Pero, pero trabajando a esta otra hora. O sea, lo que para mí es trabajo que es eficiencia, sentarte y hacer pom, 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 sacar tú. Es que hay un problema es que nos cuesta mucho aprender a decir que no y a poner un poco nuestras reglas que siempre sentimos que no, no, no estamos capacitados, ¿no? Que debemos a lo que nos dice el cliente, lo que sea, pero el día que empiezas tú un poco a priorizar lo que a ti te interese a poner tu regla, ganas mucho esto. Parece una tontería, es decir, en mi caso, nosotros en Projaque, pues ya somos casi 60. A mí me piden muchas cosas internas el equipo y tengo que estar ahí también para el equipo. Pero, y si yo solo, que a mí me ha pasado, calendarios abiertos, es decir, la gente puede ver mi calendario y me puede poner reuniones. Si eso, yo permito que pase porque ya he pasado por ahí, toda mi semana se llena absolutamente de reuniones internas o con clientes o lo que sea. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues poner el contenido. Oye, pues he llegado a un punto en el que digo, ¿cómo puedo limitar esto? Pues pongo una serie de huecos a la semana que cualquier persona me puede reservar, pero ya son esos huecos, yo ya me organizo y ya tengo un montón de momentos. Con eso el libero mogollón de calendario. Lo mismo que ha dicho Ricardo de reuniones con clientes. Mira, cuando nosotros teníamos en Projaque la oficina de Centro de Madrid, cerrábamos absolutamente todos los deals yendo a la oficina de cliente donde fuera de Madrid. Lo que dice Ricardo, dos reuniones al día, has hecho el día. Pues claro, te vas a Alcobendas, vuelves, comes, te vas a Parla, vuelves y has hecho el día. Y te ha hecho tu trabajo pendiente. Claro, todo por hacer, pero es que a día de hoy cerramos absolutamente todo online. Y no ha habido, es verdad que la pandemia ha ayudado y tal, pero a veces es que en cuanto tú dices, no tío, vamos a hacer una reunión online, no hace falta que tal, pues que he hecho cerramos cosas en Miami desde aquí sin despeinar, ¿no? De todo escalón. Me corto y que para irte a Miami tampoco quiero decir que a lo mejor tienes que ir, ¿eh? Claro, que a Parla no. Estoy con Pepe, cuando es en Miami es necesario que sea presencial. Pero que a veces nos cuesta dar ese paso, yo creo que hay mucho miedo a cuando digo que no, cuando impongo mis reglas de que voy a perder algo y la mayoría de las veces no pierdes nada. O sea, al final lo que dice Ricardo, ganas, ganas todo ese tiempo. O sea, ganas un montón de tiempo para ti, que es ese tiempo extra que tenemos que echar. Yo hay otra cosa que la achaco es la incertidumbre a la que se expone un emprendedor hace que acabes echando muchas veces más horas, pues un poco como cuando estás en el curro, ¿no? Cuando estás en el curro, ¿por qué echas más horas? Porque piensas que tu jefe espera que eches más horas o porque no sabe, como no estás cumpliendo tus objetivos, al menos que vean que echas horas. A el emprendedor yo creo que a veces le pasa lo mismo, ¿no? Como tengo un nivel de incertidumbre de la leche, pues como las cosas no siempre van como espero que vayan, pues la forma en la que yo me autojustifico o tal es echando horas. Pero es que a veces yo creo muy auto... Es al contrario, ¿no? Porque al final haces peor tu curro, es lo que decía Pepe antes, Al final llegas a cosas y estás cansado, pues no las vas a hacer bien. Entonces, el equilibrarte tú mismo, el hacer esa reflexión continua de, oye, ¿cuáles tienen que ser mis reglas del juego? ¿Qué tengo que priorizar? ¿A qué cosas tengo que decir que no? ¿Y dónde tengo que dedicar foco? Ese pensamiento continuo, porque eso es algo que vas haciendo con el tiempo, yo creo que es a lo que hay que dedicarle mínimo unas horas a la semana a tu mismo de reflexión y optimizar tu agenda, y optimizar tu agenda, tu tiempo, tu ritmo vital. Y hay una cosa que habéis dicho los dos, que es lo del no. Y yo, mira, tengo una cosa copiada, que es una respuesta que me dio Joan Tubado, le llevo intentando traer al podcast un montón de tiempo y me puso, me flipa lo que hacéis, tengo algo de ropa de minimalismo, no sé qué, pero no te tengo que decir que no, porque tengo unas horas limitadas en mi horario y si te digo que sí, estaría dejando de hacer algo que realmente tengo que hacer. Y pon, algo así ponía entre paréntesis, no, esto ya lo he cogido yo, que pueden ser trabajar, entrenar, hacer vídeos para YouTube y no sé qué, eso es lo que he rellenado yo en mi respuesta automática. Y hay mucha gente que se lo toma mal, pero creo que venimos de una época donde nadie respetaba el tiempo ajeno y ahora creo que poco a poco se va respetando el tiempo ajeno. Creo que es la típica, dicen todo el mundo es el mayor valor que tenemos, es el mayor recurso. pero antiguamente no se respetaba nada, antes la gente abusaba de otros y nos dejábamos abusar. Yo, por ejemplo, ahora cada día intento con eso dejarlo más claro. Hay gente que se lo toma fatal, pero también es como, oye, a mí, alguien que te escribe por LinkedIn y te dice, oye, te paso mi proyecto por LinkedIn que tienen abierto, te paso mi proyecto, me gusta mucho lo que hacéis en Minimalism, a ver si me podéis echar un vistazo y si eso, quedamos un día nos tomamos un café y me das tu feedback y yo, pero tú sabes lo que te cobro yo por darte una consultoría, o sea, si Corti me cruza con alguien y me dice, Pepe, necesitan 35 minutos para ver una cosa de logística, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a ir encantado, voy a decir, venís de la mano de Corti o venís de la mano de Ricardo y te voy a intentar ayudar, te doy 35 minutos, no te cobro, te doy 35 minutos, pero hostia, que la gente llegue y por LinkedIn o por Twitter, te paso aquí el enlace a mi web, mírate a ver que estamos montando una marca de ropa, nos tomamos un café cuando quieras, te invito a comer y además me das feedback, primero, me puedo pagar una comida, segundo, no te conozco, no sé si quiero quedar contigo para comer y tercero, si te tengo que dar feedback, ¿qué hago? ¿te cobro mi tarifa por hora o cómo lo hacemos? Entonces, la gente abusa muchísimo en ese sentido. Totalmente. Yo, el tío, me ha venido a la cabeza una frase de Bukowski que decía, dice, la gente no quiere enamorarse, la gente no quiere el amor, dice, la gente lo que quiere es triunfar y una de las cosas que lo puede conseguir es en el amor. Entonces, al final, esto pasa mucho en el mundo del emprendimiento, dice, cuando tu vida en general, dice, oye, mira, pues mi vida personal, pues a lo mejor yo que sé, no tengo novia o novio, mis amigos están currando y tal y tampoco tengo exceso de vida social, tampoco tengo muchos hobbies o no me interesan muchas cosas, tío, y me dedico al marketing digital, tengo un podcast, tengo un blog y más o menos la gente me hace caso, hostia, dice, soy de todas las facetas de mi vida, en esta soy medio exitoso, ¿no? Entendiendo éxito cada uno de quien quiera, ¿no? Se enfocan al 100%, ¿por qué? Porque la gente, como decía Bukowski, lo que quiere es triunfar, o sea, no triunfar de ganar millones o sí, sino de algo en lo que se sientan reconocidos y entonces, claro, si a alguien le presto un poco de atención en un aspecto, es muy fácil centrarte ahí porque ¿en cuántas cosas hemos triunfado nosotros en la vida? En prácticamente nada, ¿qué coño he triunfado? Me pregunto, prácticamente no he triunfado, nada, entendiendo triunfar con ser el mejor del mundo en algo, absolutamente nada, entonces, claro, en el momento en el que empiezas a destacar en una cosa que es, oye, pues consigo clientes, oye, pues estoy ganando dinero, oye, pues estoy haciendo algo que, oye, que sobresale un poquito de la media, pues te centras en eso a muerte y por eso es el famoso workaholic, yo creo, la verdad, si tú sobresales corriendo, a lo mejor corres más, o sea, a lo mejor sobresales en que cada vez que sales a la calle las chicas o los chicos se te tiran encima pues saldrán más a la calle, o sea, al final de cada uno, pues digamos hace más lo que cree que va a ser un poco más relevante para la sociedad. Totalmente. Si eres un tío como yo, que no eres exitoso en nada, pero en todo, pues tío, te va bien, ¿sabes? O sea, te va bien de que eres feliz, de que yo soy feliz saliendo a comer, yo soy feliz teniendo un poco con vosotros, yo soy feliz trabajando, yo soy feliz tal a ratos y a diferentes niveles de felicidad, no es que yo sea un happy flower porque desgraciadamente no lo soy, ojalá me encantaría. Pues tío, pues no sé, quiero equilibrarlo todo para hacerlo todo. Claro, ese es el punto, es que aún no tiene que buscar su equilibrio y habrá gente que nos esté escuchando y diga, a mí me parece bien y tendrá un entorno personal donde necesite un tiempo para matarse a currar o habrá gente que no se escuche y diga que solo quiere trabajar una hora al día y con esa hora al día es más rentable que nadie. Oye, mira, ya está, no somos quién para juzgarlo. Bueno, pero tú dame a elegir a mí 18 horas trabajando para ganar, da igual, 5.000 euros al mes o una hora al día para ganar 5.000 euros al mes. Claro. ¿Cuál es la comparación? Por favor. Pero ojo Ricardo, y habrá gente que no sepa qué hacer con el resto de horas. Efectivamente, no, pero habrá gente que te diga, no, no, yo una hora para ganar 5.000 y las 17 restantes para ganar. Que no, hombre, que no, que tú te vas a dar un paseo, te vas a la playa y luego coges la lucha. Que te vas a morir, coño, que te vas a morir y va a llegar el día y va a decir, joder, el único que he hecho en vida ha sido trabajar. Que oye, que tío, Elon Musk, Elon Musk, no sé, Elon Musk a lo mejor es súper feliz, no lo sé. Pero tío, yo no, y también te digo, no se puede sentar catedra porque Ricardo Ollamas es de una manera, Corti es de otra, Pepe es de otra y tenemos gustos, inquietudes, estilos de vida, venimos de familias diferentes y venimos de tal. Entonces no se puede... Cada uno encuentra lo suyo, que cada uno... Efectivamente. Efectivamente. Pero, ojo, que no se... Pero yo no me cambio por Elon Musk, yo no me cambio por Elon Musk y no te digo el múltiplo de dinero que tiene más que yo. Y de éxito y de fama, pero que no me cambio por él, a mí Elon Musk me parece un fracasado a nivel personal, a nivel profesional, la puta hostia, un genio, un loco, lo admiro, perfecto. Pero a nivel personal, yo no lo... Vamos, por lo que yo he visto, que yo no he hablado con Elon Musk en mi puta vida. Pero en cambio, mira Jeff. Jeff Bezos, ahí está el tío. ¿Has visto cómo se ha puesto Jeff? Está el tío cuadrado. La salud es el nuevo... Su churri, su churri, sus cosas, comiendo, bebiendo. ¡Ole, Jeff! ¡Tu santo huevo ahí! ¿Lo ves con 22 años? ¿Lo ves con 22 años destrozado? Y ahora con 60, puto crack, pues adelante, el tinge. Claro. Ya sabemos cuál es el futuro de Ricardo. Ahora con 60, petado. Ojalá en un yata sí, pero no lo creo, Pepe. No cuesta mucho tiempo eso. Cuesta mucho tiempo eso. Ya te digo. Hay una cosa, yo creo que trascienda todo esto que estamos diciendo a veces y que Ricardo lo ha dicho de cómo empezó él. ¿Cuál es su motivación? Que es quizás el tener claro por qué emprendes. Lo digo porque, o sea, a mí me ha pasado. Yo cuando monté Prince en su día era como, joder, ya startups americanas que empezaban tal. Ya como te crees el sueño americano y persigues algo que no puede ser. Entonces, creo que hay que hacer esa reflexión más allá de eso. Decir, oye, cual quiero que sea mi estilo de vida, que es lo que quiero conseguir en la vida, que son mis objetivos. Tener muy claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo para tener un faro, ¿no? Porque es que si no, el día a día es muy fácil lo que decíamos antes, ¿no? Al final, comparar, aunque intentes que no, pero vas a hablar con uno, vas a hablar con otro. Al final, vas a entrar en una rueda en la que te va a llevar una serie de direcciones. Pues la de ir a más, la de crecer más, la de no sé qué, dependiendo de los entornos en los que te muevas. Si no tienes ese faro, pues como tienes Ricardo, yo me metí aquí para que me vayan a ver las cosas, pero sobre todo para vivir mejor. Hostias, de vez en cuando eso te permite pararte y decir, oye, amigos, este objetivo vital lo estoy cumpliendo, ¿no? Porque a lo mejor estoy aquí enmarronado y tenerlo claro, pues a lo mejor algún día te valida. Oye, tío, como hemos dicho antes, primer año de proyecto, tienes mucho que hacer, mucho que, pues oye, pues de puta madre. Ese primer año también, Corti, si te mola y has elegido bien, ese primer año y ese segundo año es como all in, ¿sabes? Te estás dando una oportunidad a lo mejor, has dejado tu curro, estás pegándote por los clientes, estás desarrollando una tecnología, si te quemas en ese primer año, es que a lo mejor no has elegido bien, o sea, va a haber momentos duros y tal, pero joder, con la ilusión que le tienes que poner a un proyecto, por eso decía que a lo mejor no todo el mundo tiene que emprender, o sea, creo que yo soy la persona más fanática de mi hermano y lo digo en todas las charlas, mi hermano trabaja en un banco departamento de innovación, tres y media de la tarde va a recoger a su hijo y por la tarde va al parque, si eso luego se conecta con el móvil, lo abre cuatro veces el correo, tío, y es feliz y ya está y ¿qué hace? Como le gustan las empresas, invierte, invierte proyectitos, está en algún consejo, se escucha los podcasts, se ve vídeos, se hace un máster de no sé qué para estar más informado, creo que es que hay mil formas de hacerlo, que es que también nos han vendido que hay que emprender, que no sé qué, si tú a lo mejor puedes ser intraemprendedor dentro de una propia empresa, te dan un salario, tienes un proyecto con un presupuesto que para que tú tengas eso en una empresa tuya tienes que pegarte muchísimo, mi hermano gestiona presupuestos mucho más amplios en un banco que yo posiblemente ser de minimalismo en diez años, entonces es como, bueno, pues hay otra forma de hacerlo, que aún no tiene que encontrar, cuál es la suya, mi hermano quiere tiempo para su familia, pues ahí tienes que buscar ese equilibrio, no hay que bajarle más vueltas. Totalmente, pero lo dice por ti tiene toda la razón, dice tú al final te inspiras en start-up americanas, en tal, y es que te lo venden muy bien, o sea, me refiero a que está muy guapo, o sea, tú ves, yo qué sé, el lobo de Wall Street o cualquier mierda de esta y es que tú quieres ser eso, pero quieres serlo porque lo has visto, pero la cuestión, y como he dicho antes, y esto a mí me ha costado muchísimo darme cuenta de ello y todavía no lo tengo dominado al cien por cien, pero es decir, yo veo una start-up, la gente está de Nud Project, que te está facturando ocho kilos, los dos niños están haciendo cosas guapísimas, me encanta cómo lo hacen, tal, yo me veo su podcast, los veo y digo, tío, y a mí me meten el veneno dentro, a mí me lo meten y eso está bien y eso está guay porque tenemos que recargar nuestra motivación y nuestras ganas, pero hay que ser lo suficientemente adulto, maduro, consciente para decir, vale, perfecto, gracias por meterme el veneno, ¿qué puedo hacer de esto? Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero? de verdad, o sea, mi vida cuál es, mi vida no es Nud Project, o sea, pégate las fiestas que se tienen que pegar esta gente, Ricardo, que aguantas una. Hombre, por supuesto y encantado de que me inviten iré allí y la liaré al máximo, pero al día siguiente cuando adelante digo, no quiero esto mal, pero al final tú lo que tienes que hacer es decir, tío, tú no eres la startup de moda de Estados Unidos, tú no eres Corti, tú no eres Ricardo y tú no eres Juanito, tú eres tú y tú, ¿qué quieres? Pregúntate, habla contigo, tú, tú, ¿qué quieres? Niño, tú, ¿qué quieres? Quiero esto, ¿tú quieres esto seguro? Sí, pues ya está, vamos a coger todos los inputs de motivación que nos dan, nos los cargamos pero vamos en esta dirección porque es que las películas, el resto del mundo, tú, yo, da igual, es que no te vamos a ayudar en nada entre comillas, tú tienes que llevar tu propio camino y ser feliz en tu propio camino y yo de verdad, yo no soy feliz trabajando 16 horas, yo, otra persona sí, perfecto. Aquí, quien nos dice si recordamos los primeros 2-3 años que empezasteis como muy románticos, sí, también yo te digo una cosa que también lo recuerdo como con mucha mierda, o sea, me refiero, son románticos pero cuando ves con perspectiva, yo siempre pienso que podría, el 80% del tiempo que está ocurrando no sirvió para nada, o sea, sirvió para aprender o lo que sea, pero está haciendo cosas que podría no haber hecho porque no tenían sentido ninguno, ¿no? Y también eso... Eso lo ves a ver después de hacer la corte. Y el pasado siempre, Kim, el pasado, bueno, gracias por tu pregunta, primera pregunta que recibimos, muchas gracias, el pasado siempre romántico, tú no te acuerdas lo bonito que era tu primera novia, el primer beso, claro, todo precioso, pero la realidad en ese momento era otra, pero que por supuesto y Pepe lo ha dicho muy bien, tío, si tú el primer año de tu negocio tú no estás 24-7 obsesionado, es que realmente, no es que no deberías emprender, pero realmente es que no lo llevabas dentro, o sea, todos cuando hemos emprendido nuestro primer proyecto era un veneno que no lo podíamos quitar a la cabeza, bajo mi punto de vista yo creo que se está entendiendo que nosotros no hablamos del primer año que tú empiezas ni incluso del segundo, hablamos de, oye, cuando ya llevo una trayectoria, cuando ya llevas una vida más o menos estable y el trabajo te sigue absorbiendo toda tu vida, yo creo que estamos en ese punto, ¿no, Corti? Justo, o sea, yo creo que llega un punto, o sea, yo me enteré en la empresa Brinsins, que estuvimos por 10 años, yo cuando cerramos la empresa, o sea, seguimos un poco, intentamos ya el nivel de intensidad el primer año porque nunca acababa de ir de puta madre, o sea, siempre había, íbamos al tram tram, siempre había el lío de venga, parece que el siguiente obstáculo que tienes es el que tienes que superar para que ya eso ya despegue, ¿no? Siempre nos tiramos 10 años así, llega un punto, pues eso pasa, primer año, segundo año, tres primeros años, llega un punto en el que tú tienes que decir, oye, tío, si sigo así voy a estar toda mi puta vida igual, porque voy a tener mil obstáculos, mil movidas, emprender, pues es lo que tiene, incluso cuando te van las cosas bien, hay jaleo y hay movidas, entonces tienes que empezar a cuidarte tú, porque es un, es como una, lo decías antes de una maratón, ¿no? Es decir, si vas a hacer una maratón saliendo a toda velocidad, pues al kilómetro 2, pues o eres supermano, te vas a ir abajo, entonces bueno, esto es una maratón, puedes correr un poco más rápido al inicio, pero luego te das cuenta de, tío, me quedan 30 kilómetros o bajo el ritmo, me hostio. Sí, sí, totalmente de acuerdo, hay que parar para ir al baño en una maratón, hay que parar, descansar cuando toca, no sé, creo, yo recomendaría a todo el mundo que se os plantee que se haga un tiempecito autónomo y que se prepare una carrera de ultradistancia y entenderéis muchas cosas. Y luego, tío, Pepe, o sea, cuando tú coges a un niño o tú cuando eras niño y tú te coges y hablas contigo mismo y dices, ¿tú cómo te imaginas tu vida? Nadie se imagina en un puto despacho 16 horas al día, tío, joder, ¿qué te ha pasado? De mayor, ¿qué te ha pasado? ¿Has perdido la ilusión por vivir la vida? Perfecto, pues vamos a recuperarla porque ellos te quedan 40 años más por delante, hermano, o sea, es que... A mí hay gente, o sea, volvemos a hablar antes, a mí, si no te quejas y me cuentas que tu vida es ok y tal, perfecto, pero la típica queja fácil de, ¿Cobro 100.000 euros al año? Tengo un puesto de relevancia, no sé qué, estoy puteado. A ver, a ver, un momento. Que si cobras 100.000 euros al año, bajarte el sueldo es muy fácil, puedes cambiar de trabajo porque posiblemente estés en un sitio que puedas tomar decisiones que entiendo que haya gente que a lo mejor no pueda tomar decisiones que aún así siempre creo que se puede hacer algo por pequeño que sea pero, joder, si tienes capacidad de tomar decisiones y no te atreves a hacerlo pues no te quejes, ya está. Tienes un trabajo de mierda que te paga muy bien y quieres estar ahí 40 años, ya está, no te quejes, ya has decidido hacer eso, te has comprado una casa de un millón y medio de euros en el centro de Madrid, fin, no me la cuentes, ¿vale? yo vivo de alquiler y ya está, ¿qué pasa? que vivo aquí y mañana a lo mejor pues tranquilo tu puta casa porque no la puedes pagar, fin, ya está. A mí la queja me pone muy nervioso, espero que la gente no se lo traiga mal, pero no lo entiendo. No, pero bueno, son decisiones que uno toma, tienes que ser consecuente con las decisiones. Irresponsable con las decisiones porque claro, Pepe ha abierto un melón muy bonito que es es que yo tengo que echar 16 horas al día porque es que tengo 4.000 euros de gastos mensuales. Vale. Claro. Vale, pues las tienes que echar. ¿Por qué no tienes 2.000 euros de gastos mensuales? Pues porque he elegido esta vida y he tomado estas decisiones en mi vida anterior. Vale. Pues tu caso quizás no tienes que escuchar este podcast. De hoy, me explico, no, ¿por qué? Pues porque tu caso es una putada, habría que trabajar tu caso en concreto con alguien o veo. Pero claro, al final tú eres la suma de todas las decisiones buenas y malas que has tomado. Eso es. Y que no quiere decir que nosotros estemos tomando las decisiones que es la respuesta. Yo me he equivocado mil veces, me equivocaré mañana. Si es posible, me he equivocado hoy también y no va a pasar nada. Lo único, la típica, mítica frase que no cueste mucho dinero, pues bueno, es así. No hay que darle muchas más vueltas. Eso es. Oye, por acabar, nos hacen una última pregunta y esta charla es una charla yo creo que vamos a tener abierta durante mucho tiempo y podemos retomarla algún otro día. La próxima comiendo, bebiendo y así eso pues lo grabamos con la grabadora tradicional o no. Pero nos dice Juan Lopar, ¿creéis que primero hay que tener un sacrificio para luego poder vivir o se puede vivir desde el principio de los proyectos? Me parece una pregunta muy buena. Yo tengo, Ricardo, ¿le das tú? Vale, yo creo que entiendo perfectamente la pregunta y voy a ser un poco pedante y gilipollas pero tú me perdonas, Juan. Yo creo que la palabra no es sacrificio pero que al principio tienes que poner toda la carne en el asador para luego tener la posibilidad que no es garantizada de poder vivir mejor 100%. Pero no al principio sino siempre. O sea, tú tienes que poner toda la carne en el asador pero al principio con menos conocimiento tienes que echar más horas. Cuanto más conocimiento en teoría debería ser más eficiente, ¿no? Es como la típica historia de la persona, o historia no, creo que fue una película española en la que dice se le rompe el coche a alguien y va una persona y le dice ah no, mira, esto es este tornillo para arreglárselo y le aprieta el tornillo y le dice son mil pesetas, da igual qué viejo soy, mil pesetas. Dice son mil pesetas y dice pero mil pesetas para aprieta un tornillo y dice no, mil pesetas por saber qué tornillo es el que hay que apretar. Y es así, entonces tú al principio tienes menos conocimiento entonces tienes que echar más horas de trabajo o lo que debería ser lo ideal, debería echar más horas de trabajo, más sacrificio, entre comillas, más carne en el asador para conseguir un resultado. Conforme pasa el tiempo tiene más nivel de conocimiento por lo cual deberías echar menos horas para alcanzar el mismo resultado. Eso es. Creo que y no, que no se nos entienda mal esta charla, va guay que lo digamos al final, las tres personas que están aquí nos sacrificamos bastante, o sea, curramos mucho, que nadie entienda que no curramos, por favor, que esto no es de cuatro millonarios hablando a un podcast porque nos aburramos, no, esto aquí curramos bastante. Ni millonarios si quieres. Ni millonarios. Yo por lo menos no, los dos de arriba y aquí no lo sé. Pero creo que sí que hay una cosa que le puedo decir a Juan es que depende muchísimo de las cartas con las que tú empieces. He visto a gente, por ejemplo, del sector abogacía o sector financiación que empiezan a trabajar como directores financieros como freelance, etcétera. Y es gente que a lo mejor lleva 15 o 20 años en el sector privado que lo ha hecho muy bien y que tiene muchísimos conocimientos asociados a lo que hacía Ricardo y que deciden hacerse freelance y trabajar tres o cuatro horas al día. Pero, ojo, tienes 20 años de bagaje con aquello que estés haciendo. Si tú sales de la carrera o mejor dicho, si tú empiezas en la carrera y empiezas ese tiempo que tienes tiempo libre para hacer un proyecto, para empezar a aprender de marketing, para empezar a aprender de hacer vídeos, etcétera, tendrás otra serie de habilidades que el resto de gente no tiene. Yo recuerdo un profesor, muy pocas cosas recuerdo de la universidad, pero un tipo vino a darnos una charla, me dijo, aquí sois 400, en Madrid hay otros 500, en no sé dónde hay otros 1500, todos saléis con el mismo título, da igual la nota, decidme en qué destacáis y nadie era capaz de levantar la mano. En plan, alguien, y luego empezó a bajarlo, ¿no? Y esto ya cuando voy a la universidad yo puteo más todavía. Pero yo digo, alguien está ganando un euro haciendo algo y está el típico, dice, yo soy relaciones públicas, yo no sé qué. Y para mí eso también aporta muchísimo valor porque hay mucha competencia y fuera y hay que buscar esa forma, puede ser sacrificio o puede ser una forma de ganar algo de dinero. O sea, no es más listo alguien que tenga un trabajo o una carrera, sino que se pueden desarrollar un montón de habilidades y esto aplica a la universidad, trabajando para otros, trabajando un sábado un ratito en algo que te gusta o dedicando los viernes por la tarde que a lo mejor no trabajas en la empresa que te tenga un tratado y puedes hacer algo que a ti te flipa y que a lo mejor el día de mañana te pueda permitir vivir de ello. Yo creo que ahí está el punto. Pero sacrificio, no os preocupéis que aquí también os sacrificamos, que es otra cosa no, pero trabajar, te trabaja. Justo. Sí, de hecho yo creo que llegamos a estas charlas porque, bueno, nos hemos sacrificado mucho y hay veces que ya te plantean, ¿no? Claro. Oye, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué? ¿No? Y ese es el proceso. Chicos, nos podríamos tirar mucho más tiempo hablando y yo creo que es un tema súper interesante pero lo dejamos para otro día si tenemos más excusas para seguir charlando. Oye, para terminar, empezamos por Pepe. ¿Algún CT al aire o algo? Pues ya que nos están escuchando, ¿dónde te pueden seguir o a dónde quieres que vayan? Bueno, a Minimalism, minimalismbrand.com si quieren ropa fabricada de forma consciente, ahí lo meto. A mí me flipa lo que estamos haciendo a nivel de marca, que lo miren y si no lo compran pues que lo estudien, ¿vale? Cómo comunicamos, etcétera que creo que puede ser muy divertido y luego mi YouTube que para mí es como mi niño pequeño. Hago vídeo, un vídeo a la semana contando mis mierdas. Cuento cosas, viajes, charlas y cosas de estilo, me flipa. Entonces, por ejemplo, hoy viernes por la tarde mi calendario es editar vídeo y el domingo un ratito por la tarde es editar vídeo y el domingo me abre una cervecita y el pongo a terminar de vídeo de edición. Entonces, es algo tan bonito que ahí es donde entrábamos antes, ¿no? Me está dando dinero YouTube, ahora me está dando dinero YouTube, pero al principio era como esto es un hobby para contar mis cosas. Entonces, si alguien quiere ver cómo en mi día a día lo puede ver en YouTube sin problema. Súper recomendable, yo soy fan de todo lo que hace Pepe, aparte es que te inspira. ¿Y tú, Ricardo, a dónde enviamos a la gente? Pues tío, mira, yo de primera había pensado y digo, mira, pues lo envío a Minimalism, tío, que vayan ahí a comprar la pp, camiseta y calzoncillo de puta madre y si luego le sobra un poco de tiempo pues que escuchen mi podcast, elígete a ti mismo en Spotify o donde quieran y ya está. Que al final tampoco. Bueno, además podéis empezar porque hace poco de los últimos episodios, no sé si el último publica fue con Pepe además. O sea, que elígete a ti mismo, empezáis por ahí y tiráis para atrás. Que tenéis ahí contenido y charlas de Ricardo. Ricardo tiene buenos pitches. Tiene buena gente ahí. Muy interesante. Echarle un ojo. Eso es. ¿Y tú, Corti? Pues yo te sigo. Claro, aquí en donde nos estáis escuchando siempre yo digo muchas tonterías y me tenéis aquí todas las semanas. Así que nada, gracias a vosotros dos, Pepe, Ricardo, por este ratito. A mí, espero que haya gustado la gente que nos escuche. A mí me ha ayudado, me sirve, me apetecía y estoy feliz desde este ratito con vosotros, tíos. A mí también, chicos, un placer, ya lo sabéis. Siempre, ya sea en directo o así. También me vale. Yo cuando queráis siempre encantado de charlar con vosotros. volveremos. Y a todos los que nos estáis escuchando en directo o diferido, whatever, porque ya nos sabemos o en el mundo virtual, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Chao, gracias. Gracias. Gracias.